¿Quién era, mi hijita? Ya sabía, ya sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla Con sus flores amarillas ¿Y ahora? ¿Qué traes? ¡Ay, pues mira, mamá! ¡Esa hermosura! ¡Qué hermosura! Pues esas flores amarillas ¡Ay, mi hijita! Con dos girasoles y tres claveles, pero no te emocionas ¿Con qué poquito te enamoran? ¡Ay, mamá! ¡Qué amargada eres! No, mi hijita, no es que se amargaran Pero tú te emocionas con tan poquita cosa Esas flores las compraron en cualquier supermercado Y tú ya estás flotando, casi chocas en el techo Pero si es fea, no es tan fea Y lo importante es que alguien se tomó el tiempo Para ir a comprar estas flores Y venirme a las atraer hasta la puerta de mi casa Ese es un gran detalle Y también se valora mucho Eres igual de cursi que tu papá ¡Qué terror! ¿No será que tú estás celosa porque nadie te regala flores? Pues ni que me hubiera muerto para que me regalen flores Aparte, a mí no me gustan ¿Por qué no? Porque se gasta dinero en comprarlas Para que los tres, cuatro días ya se hayan machitado Y tu dinero que ya se tiró a la basura A mí no me regalen esas babosadas Que a mí me regalen carros, casas, viajes, ropa, zapatos ¿Pero flores? No, porque me mienten la madre ¡No seas grosera! Pues es la verdad ¿Ustedes que mi papá nunca te regaló flores o qué? ¡Ay, claro que sí! Pero me la regalaron después de que me hacía enojar O hacía alguna de sus paquetonadas ¿Qué? ¡Nada! Que yo sí estoy contenta Porque es la primera vez que me regalan flores Y siempre me quedaron mi cue- Mi corazón a cambio Bueno, buscarás violera para poner estas hermosuras en agua Para que no se marchiten Y la pones en tu cuarto No quiero cochinero aquí en la mesa Cochinero Ok Ella sabía que él sabía que algún día pasaría No cabe duda que cuando uno se enamora Cualquier cosa que te den es lo máximo Ya que la vendría a buscarla ¡Vas a suave esa marita! Lo bueno que ya está dormida Me voy a poder ir tan tranquila Y regresar antes de que se despierte Buenas noches Es la hora que ya me dormí Vamos a ver ¿A dónde vas? ¡Chavaca! 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 ¿Dónde estoy? ¿Mamá? ¿Qué hago aquí? Pues no sé Tú dime Tú eres la que llegó hasta ahí, yo no Pero si yo estaba dormida en mi cama Pues yo quedo en la puerta, no en tu cama Ay no No lo puedo creer ¿Qué? Creo que estoy en sonámula ¿A poco? Pues sí mamá Porque si no de qué otra forma explicas Si yo estaba dormida en mi cuarto Terminé aquí Pues yo tampoco me explico, fíjate ¿Y sabes que tampoco me explico? ¿Qué mamita? Que si se supone que ya estabas dormida En tu cama Deberías de haber tenido la pijama puesta Y yo te veo en minifalda En tacones Y maquillada Qué curioso, ¿no? No me digas que eso también me hiciste dormida Ay, pues yo creo que sí Chavaca No me quieras ver la cara de tonta ¿Te ibas a escapar? No, claro que no mamá Si soy sonámula Chavaca, ya va moro No me digas que también les hablaste por teléfono dormida Si te digo que sí, ¿me crees? Mira, si no quieres que te meta la rastrada de tu vida Me corres a tus amiguitos borrachos estos Te metes, te pones pijama y te apuestas a dormir, por favor Sí, mamá Para que te lo sepas Estás castigando una semana más, ¿entendiste? Pero ¿Pero? ¿Escucho? ¿Pero? No, no No, no, no Ya Les diré que se vayan Ah, muy bien Sonámula Qué creativa Niña Vale, mami Contesta Y ponle un altavoz ¿Quién hace rinfiel? Tu papá Ya, contéstale y ponle un altavoz No le digas que estoy aquí, ¿eh? Ok ¿Bueno? Bueno ¿Chapaquita? Sí, papi Soy yo Hola, mi amor Mi princesa hermosa ¿Cómo estás? Bien, papi ¿Y tú? Bien también, princesa de papá Oye ¿Tu mamá no está por ahí? Ah, no Ella salió ¿Cómo que salió? ¿O sea que te dejó sola? Ah, sí, papi Aquí me dejó solita No puedo creerlo Irresponsable que es esa mujer De verdad ¡Állame! Dale su Tento Óyeme ¿Quién te crees para decirme que soy un irresponsable? Pues ¿para qué me echan mentiras? Irresponsable eres tú Que te fuiste y me dejaste a las niñas Ya vas a empezar Claro que voy a empezar Por supuesto que voy a empezar Para ti es muy fácil criticarme y decirme de cosas Pero tú no te haces cargo de nada, ¿verdad? Conociste a tu amiguita Me pediste el divorcio Y te fuiste así de fácil Ya, mejor di que me sigues queriendo Sí, te quiero Pero acá Eso quiero Qué flojera me das Ay, siempre lo mismo Mejor dime ¿Ya le compraste juguetes o ropa a la niña con el dinero que te deposité? No, papi Mi mami ni siquiera me dijo nada ¿Te quedaste con el dinero que te mandé para la niña? ¿Me pasas en cartera? ¿Cómo te atreves? ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¿Qué? ¿O sea que mi papi me mandó dinero y tú te lo quedaste? Me parte el corazón esto Esto es lo que él quiere Ponerte en mi contra Para hacerme la vida más difícil Y lo está logrando Ay, no, mami No llores No me gusta verte así ¿Y qué hago? Pues irte a tu cuarto para no verte llorar Bueno No es cierto, mami Es broma Ya, así te creo ¿En serio? Sí, yo también sé cómo mi papá era mentiroso Bueno, mi vida Me iré a mi cuarto porque esta pelea me agotó bastante Por descansar ¿Ok? Lo bueno que me creyó Porque ese dinerito ya se me fue del Botox Si me traía dinero Lo voy a investigar Lo voy a investigar Oli, oli Ay, ya le cayó la mosca a la sopa Ay, para mí también es un gusto verte, mocosa Pues a mí no Ya, déjame pelear ¿A que no sabes qué? ¿Qué? ¿A que no sabes quién? ¿Qué? ¿A que no sabes? Ya, Tasha Ay, enojona Puebe un ratuqui ¿Qué pasó? Es que no sé cómo decírtelo Y tampoco sé cómo lo vayas a tomar Pues dime, ¿qué pasó? Se murió alguien No me digas ¿Quién? ¿Lo conozco? ¿Es alguien que conozco? Chris Chris, Chris Chris Evans No, Diosito ¿Por qué te lo llevaste a él? Te hubieras llamado feo mejor Ay, chamaca Tú en tu vida has conocido Ni conocerás a Chris Evans Tú no sabes lo que él y yo Hemos hecho en mis sueños Eww Enferma Pero no fue Chris Evans Entonces, ¿quién? ¿Fue tu ex? ¿Chris Central? Ay, pues cada vez se tiene que morir Se tiene que morir, Natacha Ni modo ¿Quién soy yo para acusar las decisiones de Dios? Pero yo nunca dije que se había muerto Entonces, ¿qué le pasó? ¿Que se casó? ¿Qué? No, ¿por qué? Mejor llévame, Diosito ¿Por qué él y no yo? Porque los novios no te duran nada O no te aguantan ¿Quién sabe? Y si sigues así, ni en rica Vas a salir ya Si no tienes nada bueno que decirse ¿Por qué hay otra cosa? Mira, si él lo dice Si por tu culpa está así como está Tú me vas a pegar un chisme Ya mira, me estás callando, ¿eh? ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate! ¡Dime canción, Reggio! ¡Cállate de cara! ¡Dime! No puedo creer que esto me esté pasando a mí Si soy bella, guapa, estudiosa Y cochina Y enojona Y tampoco sabes hacer nada Me voy a quedar sola como mis tías Amargada, cuarentona Y viviendo con diez perros Pero los fines de semana yo te ayudo a pasearlos, ¿ok? Recuerda que me tienes a mí, no estás sola Mejor no me ayudes, ¿eh? Y mínimo, ¿estás fea con la que se casó? No, está muy bella Y es millonaria ¿Por qué? Ya le da más falta que me surra un pájaro ¿Qué? Estamos de regreso Estamos de regreso Están plazos y regaños Están por sucedernos Están listos para esto Que venga el perreo Chamaquita Chamaquita Quinta esa música, por favor ¡Ay, mami! No quiero ir No hay nada como un buen cafecito Bien cargado por la mañana No es real, ¿eh? ¿Qué hora es? Ya no tarda el camincito para pasar Por esta mocosa Chamaquita Mane, mami ¿Qué vas a desayunar? Hot cakes ¿No quieres algo más fácil de hacer? No Quiero hot cakes ¿Para qué le pregunté? Chamaquita Ya está el desayuno Voy Niña, ¿todavía sigues en pijama? No voy a ir a la escuela ¿Cómo de que no? A mí la vez no me mandó ningún recado De que hoy no habría clases, ¿eh? Ah, es que si va a haber clases Entonces, ¿por qué dices que no vas a ir? Porque no quiero ir ¡Ay, mira qué tal! Como si tú te mandaras sola Claro que vas a ir a la escuela Es que, mami ¿Para qué voy a la escuela? ¿Cómo que para qué? Pues para que estés preparada para el futuro Para que conozcas sobre muchos temas Y no seas una burra Pues la chamaca ya va a la universidad Y no he visto que aprenda algo Bueno, es que tu hermana hace un caso especial Hasta acá te escuché Ay, nada más escuchas lo que te conviene Asparti, a mí la espera no me va a servir de nada, ¿eh? ¿Por qué no? Porque yo de grande me voy a casar con un millonario Que me va a comprar todo lo que yo quiera Y voy a tener siempre muchísimo dinero Entonces, ¿cuándo voy a tener que trabajar? Porque me va a mantener siempre Ay, mi hijita Yo también pensaba lo mismo Y mira, me casé con el piojoso de tu papá Ay, pues tú no ¿Por qué no buscaste bien? Pero a mí sí me va bien, vas a ver Ay, mira Es muy temprano como para hacerme enojar Así que date la media vuelta Te vas, te pones el uniforme Y te vienes a desayunar, por favor Porque aquí no se va a hacer lo que tú quieras, ¿eh? Y apúrate Porque si se te va el camioncito Te vas a ir detrás de ahí caminando, ¿entendiste? Porque yo no te voy a llevar ¿Y qué me hiciste de desayunar? Porque en esos platos no acaban los hot cakes ¿Te hice huevo con jamón? Pero yo no te pedí eso Porque esto sí puede hacer lo que tú quieras Y yo no Porque soy tu madre y te callas No es justo Lo que no es justo Es que desde tan temprano Estás diciendo tantas babosadas Mejor vete a poner el uniforme Y te vienes a tragar tu huevo ¿Y tú con jamón? ¿Qué te hice con mucho jamón? ¿Y sin desinflarte? ¿Que no eres un globo? Como millonario ¿Dónde habrá visto eso? Cada babosada que saca ¡Suscríbete al canal!